Arpa Maestro Compañeros Compte me declaro aldeano Com sentir venezolano Como todo fue ya negro Y arranqueme lejos Te quiero Corazón con la mano Corazón con la mano Cante la copla compa y como se canta Cante la copla compa y con emoción Póngale un templo de acero a esa garganta Póngale un timbre de oro a su canción Póngale un timbre de oro a su canción Todo el que sabe cantar no se le debe callar Y más y canta música de su nación Es que es creyó y tenaz y sincero por temas Canta por cierto lo que dicta el corazón Oiga compa y cánteme el mundo entero Nación no es deporte ya es lo que más quiero Por eso cuidao compa y no se me falla en chivar Cante la copla como es cuida compa Cuidao compa y no se me falla en chivar Cante la copla como es cuida compa Cuidao compa y Cuidao compa y Cuidao compa y